... Pasamos a la interpelación sobre desaparición de la Dirección General de Medio Ambiente en la nueva estructura de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente formulada por doña María Jiménez Casalduero del Grupo Parlamentario Podemos. La autora de la interpelación tiene la palabra. Señora presidenta, señores miembros del Consejo de Gobierno, señor presidente, señora consejera, señora consejera, nos alegra mucho su presencia en este pleno hoy.